Entonces cuánto más hay que esperar para que salga Que no va a salir Y el juego está muy guapo y me da mucha rabia Pero no va a salir O sea, el Fighting Path es posiblemente el juego que más me gustaría que saliese No broma, eh Me atrevería a decir, mira que tengo ganas del Black Clover Pero el Fighting Path Tal y como soy yo de jugador Creo que lo disfrutaría más que el Black Clover Es un muy buen juego Está súper guapo, pero es que Da igual, o sea, es que no va Es que no va a salir, no va a salir nunca Ojalá me equivoque, no va a salir nunca Hay formas de jugar sin el ID chino, da igual No voy a jugar PvP a 800 de ping Es lo único que me interesa y no puedo Me da igual, o sea, me da totalmente igual Que se pueda jugar sin ID chino y sin robarle a nadie Me da igual, o sea, me da totalmente igual Pues hacer todo sin PvP, ya, pero yo lo que quiero es jugar PvP Yo lo que quiero es jugar PvP, si es lo que me atrae del juego Es lo que me atraía del The Strongest Hero Si el PvE del The Strongest Hero Bueno, aún así el PvE del The Strongest Hero Tenía sus cosas guapas Porque tenía lo de farmear con gente Si hubiesen ido añadiendo más mapas y tal Habría sido un juegazo Que es lo que pasa, que tuvimos los tres únicos mapas Desde el inicio del juego Y da un poco igual Pero si el The Strongest Hero hubiese mejorado el PvE O hubiese simplemente ido actualizándolo Con un mapa distinto de vez en cuando Hubiese sido espectacular Pero a mí lo que me gustaba era el PvP Era lo divertido En fin, lo importante es lo importante Hoy es el día de sumonear En Dragonwana Legendaria Cazesín, no paras de sumonear Es cierto Esta vez hoy no gastaremos pistanes Lo cual está bastante bien Black Ultra se ha portado bien Hemos tirado al final Cuatro rotaciones Ha salido una vez Black Ultra Y en general las dos primeras rotaciones fueron go Después de esas dos primeras rotaciones Sí que es cierto que he tenido bastante mala suerte He tirado dos rotaciones Y han salido bastante mal Pero bueno Joder, tengo al Ultra No me puedo quejar para absolutamente nada Pero hoy venimos aquí A este banner Interesante Banner muy bueno Banner muy bueno Porque tiene LFs Cosa que según dijo Toshi En la actualización del Reveal Sanstaff No es muy común Entonces hay que agradecerlo Supongo Que haya LFs Supongo que está bastante bien Y sobre todo Algunos LFs Que no aparecían En muchísimo Muchísimo tiempo Entre ellos O que no aparecían en muchísimo tiempo O que no estaban en este tipo de banner Entre ellos El que más ganas tengo de sacar Que lo sabéis Soy un jodido pesado Es nada más y nada menos que Goku Super Saiyan 4 LF A priori No sé Qué es lo que está Feature ¿Qué buscamos aquí? Animaciones de LF Buscamos Broly's Buscamos cosas Porque no sé Qué es como tal Lo que está Feature Porque si tú te vas aquí A personajes destacados Te salen estos Pero si te vas a la lista De poderes Z Realmente Todos estos Tienen el mismo raid Que por ejemplo El Goku Super Saiyan 4 LF Esto es lo que más me gustaría sacar Esto al final Para la gente nueva También es Dios Porque Bueno, mucha gente Me ha venido y me ha dicho ¿Qué haces Shin? ¿Por qué has empezado a jugar al Legends? Empezado a jugar yo también ¿Qué tengo que hacer? Pues bueno Aprovecha esto Que es una auténtica maravilla Si te sales de aquí Con un par de LFs Vas a ir volando ya Bueno, volando Evidentemente vas a sufrir en PvP En muchas situaciones Pero bueno Vas a ir bien Si te salen los duales azules Los duales blue Que no son azules Que son borados Vas a empezar bastante bien Es una muy buena carta Que si te sale Jiren También vas a ir bastante bien O sea, en general El banner está decente Y si te sale algún LF que otro La verdad es que vas a ir Bastante Bastante flying ¿No? Así que sin más Vamos a tirar primero El super set de maestros este Sparking garantizado Realmente Con que me salga algún LF Que no tenga Yo sería muy feliz ¿Tiene que salir? No ¿Va a salir? Ojalá Me haría bastante feliz Vaya LF es como por ejemplo El Vegetta Que se transforma en Vying Vegetta Se me gusta muchísimo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué LFs más me faltan de ahí? Bastante realmente El Vegetta base También El Vegetta base También ¿Vale? Goku GT Es una Es una Es una señal ¿Quién sabe si es una señal? Puede ser que lo sea Ojalá Ojalá Pero bueno Lo dicho Me los he guardado todos para hoy Imagino que la mayoría de la gente Los ha tirado todos Conforme los iba consiguiendo Pero si por lo que sea No habéis tirado aún Muchísima Muchísima suerte ¿Qué LFs me faltan de aquí? No tengo Al Trunks Enquispada Al Vegetta este Al Freezer Que pensaba que lo tenía Pero no Este Freezer Hay simplemente uno igual Amarillo también Que no es LF Pero ya está Sin más Me gustaría pillar dupes De este Gohan Me flipa El Gohan este El Gohan de Yuval Está súper guapo Pero bueno Antes de pedir dupes Cualquier otra cosa mejor Y evidentemente El que más voy buscando Goku Super Saiyan 4 LF Más allá de eso Broly no lo tengo Vegetta no lo tengo Y creo que lo demás El Goku este No lo tengo Y poco más Vamos allá Vamos allá Vamos allá mi gente Mucha suerte Si tiráis O espero que hayáis Tenido muchísima suerte Hoy me toca a mí Como siempre digo Vamos allá Dame un Broly O una nube Ni Broly Bueno Broly no se sabe Pero nube de momento No tiene por qué Venga va Si me saco De todas estas tiradas Una unidad de LF Me voy muy contento Muy 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 contento Yo como pito 0 LF Es gratis Supongo Kiro Echo Stream Aquí puede salir Por ejemplo El El 17 de GT ¿Puede salir aquí El 17 de GT? No Claro porque es de Es de Es de hace poco Es del Legends Festival De hace un par de meses O así Vale sí Tiene sentido Pues nada Primer multi Que la chupe Dice el juego Pero bueno Ir subiendo Estrellitas al tope Siempre viene bien Al final a partir de aquí Ir sacando moneditas Conforme vayamos Conforme vayamos Sumoneando Siempre Nos viene bien Eh Puede ser que lo haga Puede ser que lo haga No sé si lo haré Pero puede ser que lo haga Que lo he dicho mucha gente Ya llego muy tarde Para estas cosas Pero siempre puede haber gente A la que le ayude un poco ¿No? Vale Super Saiyajin Me gusta ser Super Saiyajin Lo que no me gusta Es fallar todos los golpes No me gusta tampoco El tira en grande Ni en azul Estoy muy triste Perdemos encima Dame un Dame un Super Saiyan 3 Dame un Super Saiyan 3 Toma Let's go Primer Sparking Let's go Venga va Hay que portar Va Dame un LF Dame un LF Dame un LF Damelo 2 3 4 5 6 7 Dame un LF Damelo Damelo Lo tenemos Consider No es el que queremos Pero me gusta, me gusta siempre sacar dupes de este tipo de personajes Yo creo que cuando salga Cuando salga el aniversario Algo gordo de GT Porque evidentemente va a salir Esta carta, por muy Zenkai que tenga Se va a dejar de usar, pero oye, quién sabe Igual no, yo no tengo ni puta idea Tampoco al final del juego Y entiendo que se usa porque le da ¡Oy, oy, 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 mi madre el bicho Perdemos No se puede perder Broly No, es imposible, es imposible Es imposible, es imposible, es imposible Es imposible, es imposible Vale, lo tenemos Odio este personaje, de verdad, os lo prometo No sé por qué sale tanto No sé por qué sale tanto Tiene rate up en todos los banners Sale siempre La puta mai de mierda De verdad, la puta mai de mierda La puta mai de mierda La puta mai de mierda No para de salir, tío No para de salir No para de salir Es muy pesada, tío Es muy pesada Extremadamente pesada Extremadamente pesada ¿Lo tenemos? Trunks y mai, supongo que es el lore, ¿no? De hecho, tampoco sé precisamente Si podrá salir aquí Los trunks y mai que van a recibir Zenkai Que no los tengo Ojalá me saliese, la verdad Me falta Me falta una mai para tenerla full rojas Es que no sé por qué sale tanto, tío De verdad, no lo entiendo O sea, honestamente No sé por qué No sé por qué Pues ojalá me saliesen Mira que no les puedo hacer el Zenkai Porque me saldrán a dos estrellas Pero... ¡Hostias! En este lo vamos a esquipear, ¿vale? ¡Eh! ¡Un Sparkling! Oye Sustos que dan gusto No me lo he esperado para nada Bueno, de momento vamos ¿Cuántos multis llevamos? Cuatro o cinco Llevamos cuatro multis Cuatro Sparkling Supongo que no me puedo quejar Supongo que no me puedo quejar Sí, estos tickets son gratis Y los podéis conseguir en el Red Roll Aunque... No os tardáis los... ¡Me gusta el espacio! Dame un Broly Dame un Broly Dame un Broly Dámelo Empatamos Dame un Broly Me gusta el Space Dámelo Broly No, hombre, no No, Broly No, Broly ¿Lo tenemos? Esta puta mierda ¡Ojo! ¡No lo tenemos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi corazoncito! ¡Ay, mi corazoncito! ¿Quién es esta puta? ¿Quién es esta tía? ¿Quién es esta? ¡Ay, qué susto me ha dado, eh? Ojalá hubiese salido la animación del EF Habría sido espectacular, eh ¡Ojo! Oye, ¿pero qué está pasando, eh? Vale, meta el cooler este que también sale un huevo No sé por qué No sé muy bien por qué Oye Cero quejas, eh Me están saliendo muchos Sparkings Muchos Sparkings Y uno nuevo Está bien No me hace ningún tipo de ilusión No voy a jugar Pepi Gals Al menos no creo Vaya, de momento Pero bastante bien Bastante bien Venga, va Seguimos Dame un azul Dame un blue Dame un blue Tres spots Super Saiyajin Super Saiyajin ¿Qué tal, JP? ¿Cómo estamos? Aquí tirando unos pocos tiquetillos Free to play Nada ¿Ganamos? ¡Dos! No paran de salir Sparkings, eh No paran, no paran No paran No me esperaba este también ganar, eh Dame uno nuevo Dame uno nuevo Sí, seguimos sin noticias, sí No es nuevo Topo A final régimen Engofruit Me acabo de comer multivacía Lo siento, amigos Yo soy consciente De que soy bastante desagradable Y estoy sacando Bastantes Sparkings Bastantes, bastantes Sparkings Cero quejas La verdad ¿Vale? Todo lo que sé Sacando estrellitas De personajes Insisto Sobre todo Llenarme los giros Llenarme los extremes Sería bastante Magavilloso Dame un blue No hay blue No hay Super Saiyan ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! Muchos Sparkings, eh Muchos Sparkings ¿Alguno decente? De momento no Pero muchos Sparkings No lo tenemos O sea, lo tenemos Una chichi ¡Ojo! Un Bardock El primer Bardock Vamos a esquipear Ah, toma lo duro Y muchas estrellas Muchas estrellas Let's go Vale, pues nos quedan Tres multis De verdad No me puedo quejar, eh Muchísimos Sparkings ¿Que no me sirven para Absolutamente nada? Sí Pero muchísimos Sparkings Lo único que querría hoy Sería sacar un EDF Pero supongo que es mucho pedir Aparte que, que bueno En general está yendo bien ¡Va, dame algo, gordo! ¡Dame algo, gordo! Dame un, dame un, dame un Dame un Broly Dame un Broly Ahora, Broly, aparece ¡Uy! Casi Este lo skipeamos, ¿vale? Este ha sido muy pocho ¿Veis? Ya sabía yo que iba a ser vacío Si yo lo olía Lo olía ¡Va un multis, gente! Espero que el último no sea vacío Va a ser muy triste Espero que el último no sea vacío Vale, vemos solo el último Y ya está, ¿vale? Esto ya es más normal, ¿no? Esto ya es un poquito más normal ¡Eh! Full rojas el Janemba De locos ¿Vale? Venga, va Dame, dame uno bueno Dame un Sparking, por lo menos No quiero cerrar el vídeo con... No quiero cerrar el vídeo Con un último vacío Pues aquí lo tenemos ¿Qué se le va a hacer? Nada, no va... ¡Oh! Dame un Broly ¡Dámelo! Nah, no hay Broly ¿Esperanzas? ¿Alguna? ¿Un Sparking? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Seis? Nada, eh Ocho ¡Ojo! ¡Sparking! ¡La Kefla! ¡Oye! Personaje que... Puedo usar Así que ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Bueno, pues nada Ni siquiera sube a roja Pero bueno, está bien Oye No me puedo quejar Para absolutamente nada Han salido muchos Sparkings Ningún LF, tristemente Pero bueno, bastante bien Así que yo celebro Bastante... Bastante maravilloso Cero LFs Así es, así es Un poco sad Pero bueno Insisto Han salido bastante Sparkings Así es Así es Así es иса Gracias por ver el video.